Eres una chica mentirosa Eres una chica mentirosa Eres una chica mentirosa Eres una chica Era una vez, una chica buscando un empleo Pudo conseguir, a lo bueno y lo hacía perfecto Le iba tan bien, conociendo colegas del medio Y quien iba a saber, que iba a enloquecer Eres una chica mentirosa Eres una chica mentirosa Sin embargo ocurrió, se salió de control Su colega falló, dándole su amor Dejando todo atrás, sabiendo que está mal Creo que no debió hacerlo Fue así, no duró, manipuló su amor Lo quiso conquistar, se lo quería robar Dándole su pasión, pero de nada sirvió Hasta que la saqué del juego Eres una chica Eres una chica mentirosa Eres una chica mentirosa Eres una chica mentirosa Eres una chica mentirosa Yo te quiero explicar que no te quise votar Fue que todo falló por un impulso de amor Y que él terminó, tu corazón lo rompió Cometiste el error de vacilarse en control Te escuchaba decir que él era para ti Este chico, por Dios, él ya tenía su amor Lejos de aquí, no te pudiste aguantar Y él también, que no te quiso dejar Cuando digo man, tú me haces barro Man De barro Man De barro Cuando digo hoy, tú me haces fiesta Hoy Fiesta Hoy Fiesta Cuando digo té, tú me haces quila Te 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 Y sin desinterrón, ya te veo arriba Arriba Cuando digo man, tú me haces barro Man De barro Man De barro Cuando digo hoy, tú me haces fiesta Hoy Fiesta Hoy Fiesta Cuando digo té, tú me haces quila Te Quila Te Quila Que sin desinterrón, ya te veo arriba Arriba Eres una chica mentirosa Lo que hiciste no está bien Eres una chica mentirosa Cualquiera puede enloquecer Eres una chica mentirosa Eres una chica mentirosa Eres una chica mentirosa Eres una chica mentirosa Eres una chica mentirosa